Desde el pasado 30 de octubre se dio inicio a la jornada de pagos del programa y finaliza el 14 de noviembre del año en curso. Es así que la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y el Área del Adulto Mayor, le informa a todos los abuelitos acercarse a reclamar el subsidio. Tienen 15 días los adultos mayores para acercarse al punto de efecto más cercano y hacer el respectivo cobro de este incentivo. Por favor, las recomendaciones que siempre hacemos a los familiares de las personas en condición de discapacidad y de los adultos que están en avanzada edad, que los acompañen, que no los dejen ir solos, que tienen 15 días para curar, que no se vayan todos con el afán de ir los primeros días, pueden ir cualquier día. Ustedes saben que los puntos de efecto trabajan también los sábados, entonces no deben tener como esa prisa por recibir los primeros días. Los adultos mayores pueden acercarse a los puntos más cercanos de efecto y que se encuentran habilitados para reclamar los incentivos correspondientes al mes de octubre. Por otra parte, se les recuerda a los adultos mayores del sector rural que cobran con autorización que se debe realizar con tiempo y radicarlos en la primera semana en horas de la mañana para poder enviar esta documentación a Bogotá para que sea aprobado el pago. Para las personas que cobran con autorización, hacerlo con tiempo, ya que se lleva dos días para la respectiva aprobación, hacerles las recomendaciones para que vayan muy juiciosos a cobrar este beneficio todos. Con el referente a los adultos mayores y puntajes de CISBEN, se les recomienda que antes de finalizar el año puedan adelantar nuevamente la encuesta y bajar el promedio del puntaje.